La ciudad de La Mesa hace público esta tarde cómo fue el desarrollo exacto de la manifestación pacífica por la muerte de George Floyd, que terminó de forma muy, pero muy violenta. Se espera que este reporte detallado dé un poco de tranquilidad a esta comunidad. Nos vamos con Sadam Aguayo, tiene a los pormenores de este reporte. Sadam, cuéntanos qué encontraron. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Claudia. Estamos en vivo desde la estación de policía de La Mesa. La policía de La Mesa fue justo aquí donde terminó esta protesta, que inició de manera pacífica y que precisamente emite un reporte de la policía de La Mesa respecto a este hecho. Es importante ser transparente con la comunidad de La Mesa, el condado de San Diego y toda la gente, para que ellos vean lo que transpirió esa noche. El departamento de policía de La Mesa emitió un reporte con el minuto a minuto de los acontecimientos que dejaron a parte de la ciudad en caos. El contingente se va acercando a la autopista 8 hasta bloquearla. Por la siguiente hora, las autoridades estarían solicitando más refuerzos de alguaciles y la patrulla de caminos de California. El reporte apunta que el contingente regresa a la agencia de policía y que los siguientes minutos comienzan a recibir informes de incidentes violentos y disturbios. A las 5.9 se da la primera orden de dispersarse y a partir de entonces el relato es de desorden y descontrol. El capitán de policía de La Mesa explicó que comenzaron a lloverles piedras y botellas congeladas de agua hasta que a las 5.55 se da la orden de presionar a los manifestantes y a las 6.02 se lanza la primera bomba de gas lacrimógeno. Vamos a analizar todas las tácticas que se usaron y a ver qué podemos aprender para mejorar, que ojalá esto no suceda otra vez, pero cómo podemos seguir mejorando. Rocas y botellas contra gas y balas de goma fue la batalla que se desató en las inmediaciones del ayuntamiento y estación de policía de la ciudad, pero también hubo destrucción y saqueos. La policía señaló que siguen recopilando información y solicitando videos para identificar a cualquier persona involucrada en actos criminales. El capitán expresó que nunca había visto un evento de tal escala en su carrera, por lo que tampoco pudo responder cuántos agentes haría falta para que las cosas no se vuelvan a salir de control. La ciudad ha expresado sus voces con miedo y coraje y estamos escuchando, fue lo que concluyó el alcalde de la mesa, señalando que mantiene la esperanza de que este incidente pueda ser un parteaguas para sobresalir como comunidad. Claudia, este tipo de reportes tardan entre 9 y 12 meses en realizarse, sin embargo, el gobierno de esta ciudad señaló que lo quiere terminar en 9 días, esto para ofrecerle tranquilidad a la comunidad. Este es el reporte desde la mesa, regresamos contigo al estudio, Claudia. En aras de la transparencia, gracias, Adán.